Una verdadera democracia debe ofrecer a todos sus ciudadanos, independientemente de su nivel de ingreso, una buena atención en salud. Es indispensable que cambiemos el sistema de las EPS actuales que ganan más dinero en la medida en que no presten los servicios. El sistema de aseguramiento en salud debe tener ingresos que dependan también de la calidad del servicio que se preste. La principal vacuna que hay que aplicarle al sistema de salud es la vacuna contra la politiquería. Con Peñalosa Presidente podemos saber que la paz no es solo la que se firma en La Habana, también es el derecho a no tener miedo en las calles, a una atención digna en la salud. Un campo tecnificado para que nuestros campesinos reciban mejores ingresos que les permitan vivir bien. Unámonos en esta revolución ciudadana contra la politiquería para que nuestros recursos solucionen de verdad nuestros problemas. ¡Votemos por el país que podemos tener! Peñalosa Presidente Peñalosa Presidente Peñalosa Presidente Peñalosa Presidente Peñalosa Presidente